Hola, soy Mónica Vizcaíno, ginecóloga en Clínica Parcentral. Muchos de vosotros ya me conocéis. De hecho, sois como parte de la familia desde hace años. Os hemos acompañado durante el embarazo. He estado en el día del nacimiento de vuestros hijos. Soy ginecóloga de vocación. Aquí en la clínica realizo revisiones ginecológicas en mujeres jóvenes, premenopausia, perimenopausia, y sobre todo, fundamentalmente, llevamos control de embarazo normal, embarazo de alto riesgo, todas las revisiones obstétricas a lo largo del embarazo, ecografías, analíticas, realizamos monitores y no solo eso, sino lo que más me gusta y con más pasión vivo, que es el acompañamiento en el embarazo y estar en el día del nacimiento de vuestro hijo. Si algo nos satisface a lo largo de estos años, ha sido haber cambiado el paradigma en cuanto al control de embarazo y el nacimiento en los hospitales privados se refiere. Siempre ha habido una creencia generalizada de que la tasa de cesáreas en los hospitales privados era más elevada. Si algo nos caracteriza y si por algo viene el cliente, hoy en día es por eso, porque sabe que va a tener un embarazo respetado y un nacimiento totalmente humanizado. Muchas mujeres de parte de la comunidad valenciana, de Cuenca, Albacete, Murcia, incluso Cataluña, se han animado a venir a la clínica. Con ellos me siento muy tranquila, te dan esa cercanía, esa proximidad, no sé, notas como que es de tu familia. Y la verdad es que la experiencia fue tan buena que ahora con este segundo embarazo también decidimos que nos siguieran llevando ellos. Es un equipo, todos los ginecólogos, Jenny, Mónica, Vicente, todo el equipo es una pasada, por supuesto que la recomendaría al 100%. Pero la verdad es que es una experiencia maravillosa, o sea, algo irrepetible. Yo tengo un muy muy buen recuerdo de ese parto. Os animo a venir, os ha de sentir como en casa.